O sea, ¿podemos confirmar que soy imbécil? ¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, puticiervos? Soy Sergi AnsekaSony, que bienvenido soy a Sony Generations, después de... La tira de tiempo, al menos en este canal, hacía... Ahora mismo creo que hace como tres meses que no toco este juego. Ya no grabarlo, sino tocarlo en general. Y pues bueno, como pone en el título del vídeo, ¿cómo se vería Sonic Adventure si estuviera dentro de Sony Generations, no? Con la calidad de Sony Generations, pues vamos a verlo. Hace algún tiempo, hace año y pico, antes de subir Sony 2006, hice lo mismo, pero con los niveles de Sony 2006. Y pues nada, mira, me apetecía jugar Sony Generations y traeros también algo fresco. Así que, en fin, estamos en Emerald Code, con este Sony clásico tan raro. Ok, vamos para allá. Greenhill, claro que sí. ¡Ay, Dios! ¡Madre mía, me han cambiado la música y todo! ¡Ya qué majos! ¡Ah, no! Soy demasiado bajito. Vale, bueno. Ok, pues bueno, Emerald Code, ¿no? El nivel del... Sonic the Dreamcast. Sonic Moderno, es lo mismo. Uy, qué rara la cámara. Ok. Tenemos el Humming Attack, ¿vale? Porque como es Sonic Dreamcast, pues podemos hacer eso. ¿Por qué hablo así, tío? ¡Uh! Vale. Me había asustado, eh, poca broma. Vale, ay, que no está el Drop Dash, tío. Ahora estoy muy acostumbrado al de Manía. Y forces y... ¡Ah! Cuesta. Ok. Eje, y espera, 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 espera. Aquí hay otro camino y vamos a tomarlo. Ok. ¡Guang! Chachi. Ay, ¿por qué me metéis los pinchos en medio? No me gusta. ¡Hala! El enemigo también me lo metéis en medio, ¿no, capullo? Bueno, eso os lo perdono porque está bien, pero... Pero juego. Vale. Este mod tiene ya su tiempecito. No digo que no. Pero creo que nunca os lo he subido, claramente. Así que... Ok, me apetecía jugarlo. ¡Uy! Y pues bueno. Hoy lo vamos a jugar enterito, así que no sé cuánto va a durar el vídeo, pero... Bastante largo va a ser, al menos de los que subo últimamente. ¡Uy! Vale. No sé, me gusta. Emerald Coast creo que es mi nivel de playa favorito. Me gusta incluso más. ¡Ah! El aquí me moría. Os juro que pensé que me caía el vacío. Pero me gusta mucho más que... Que el Seaside Hill. Y eso es decir, porque a mí el Seaside Hill me gusta muchísimo. ¿Me vais a hacer dar toda la vuelta? Sí, sí, lo van a hacer, Sergi, sí. ¿Para qué preguntas si en realidad lo sabes? ¡No! Otra vez. Venga, vámonos. ¡Qué mal todo! A ver. Es que esa plataforma se mueve muy rápido, tío. Vale. Ok, esta va mejor. Lo que pasa es que esa se cae. ¿Vale? Los niveles modernos tienen una adaptación para que el turbo no sea tan potente. Ya lo veréis. Y en el Sonic clásico creo que solo tenemos este nivel, pobrecito. Pero bueno, oye. Es mejor que nada, ¿no? Ahí. Este nivel está en la 3DS. Y la verdad, me gusta más en 3DS que aquí. Pero bueno. Es evidente porque esto es un mod y lo otro está hecho... Pues por una empresa de videojuegos normal que crea un buen diseño de niveles. El Sonic Generations de 3DS tiene un diseño de niveles muy bueno, la verdad. Son muy frenéticos. Cuando te tienes que pausar, pues te pausas y vas tranquilamente. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! Malditos rinocerontes. ¡Ay! Y el otro día que se extinguió un rinoceronte, me quedé flipando. Se extinguió un rinoceronte. ¿Os dais cuenta de cómo están yendo las cosas? El próximo es el panda. Vale. Ahí estamos. Vale. Otra vez. Perfecto. Ahí. Ahí ya no me pilláis, ¿eh? Ahí está. Creí que este acto era más largo, la verdad. Pero bueno. No sé. Estaré acostumbrado ahora a los niveles de... De forces y diré, todo me parece más largo. Ja, ja. Pues no. Ok. Bueno, ya veis que el diseño es muy raro. Es muy Sonic plasticoso. Y ahora vamos a ir con el Sonic moderno. A Emerald Coast. Y no sé por qué me marca récord si esto yo no lo tenía instalado, ¿sabes? O sea, me acabo de instalar el juego. Con mi partida y tal, pero... Ok. ¿Veis? El turbo se va... Se va súper rápido. Y la forma de correr es distinta y tal. ¿Vale? Y recuperamos... Pues nada, hay menos. Vale. Vamos a ir por aquí. No sé a dónde lleva esto, la verdad. ¿Para allá? ¿Para aquí? Ah, vale. Es para el otro lado. Ja, ja. Perdón. Uy, chaval. De menos los combos, ¿eh? No me acordaba de que existían... Por forces. El derrape. El derrape sí que es lo que me ha... El derrape es lo que me has echado de menos del Sonic moderno de forces. Realmente en el juego, pues no lo echas de menos. Pero luego te pones a jugar otros juegos del Sonic moderno. Yo qué sé. Te pones a jugar al leash. Incluso a Colors. Que el derrape de Colors es horrible. Y dices... Wow, tío. Sí que molaba. Ya sabéis. No valoras las cosas hasta que no las pierdes. Y cuando pierdes el... El derrape. En forces. ¿Veis? Esto molaba un montón. Que sí, te sientes como un coche, ¿no? Pero... Vale. Abajo. Ok. No tengo turbo. Vale. Y ahora que ahí te han picado, ¿verdad? Esto, esto me acuerdo que lo jugué más. Ok. No sé si esto habrá cambiado mucho. Si esto se habrá actualizado. Yo qué sé. Es que hace mucho que no toco este mod. Vale. Vamos a llenar un poquito la barra de turbo. Yay. ¡Ah! ¿Por qué? Me ponen pinchos y enemigos, ¿eh? A tu tiplín. Que no falten. Vale, bien. Perfecto. Ojalá algún Sonic con jugabilidad de adventure en un futuro. Por favor. Y la orca veo que atraviesa el puente. ¿Por qué? Creo que está. Vale. Bueno, es un mod, ¿vale? Tampoco podemos pedir aquí que se rompa el puente y no sé qué. Ahí estamos. Bien. ¿Por dónde voy? ¿Por ahí o por ahí? Creo que iba antes por ahí. Así que vamos a ir ahora por aquí. El cañón este no lo suelo coger. Y no sé qué me pasa con él. No estoy enfadado con usted, señor cañón. Lo juro. I swear. Ah, vale. Bueno, caemos en el mismo sitio. Tampoco penséis que vamos a ninguna parte nueva. Sí. Hemos ido aquí. Antes con el Sonic Clásico aquí. Es donde está la plataforma esta puñetera. Vale. Floto. Todos flotan aquí abajo. Bueno, aquí abajo. Aquí abajo no, perdón. No sé ni hablar hoy. Vale. Y aquí, cuidado que... Ah, me he comido la bomba. Al final siempre me la como, tío. ¿Qué me pasa en la vida? Vale. El agua es bonita. Cómo me encantaba que los ventiladores hicieran eso, ¿eh? De verdad, esto de poder pegar un salto para llegar antes a los sitios. Porque de verdad, os juro, que me daba todo el palo tener que esperar a que el ventilador me subiera. Y era como... ¿No puedo subir por la pared aquí? No, no puedo. Lloro. Creo que molaba eso. Vale, a ver. Bueno, pues nada. Subimos por aquí. ¡Ah! ¿Por qué tengo esta vida tan triste, tío? Vale, vale. Wait. Ahí. Y vamos a estos 10 rings que nos den un poquitín más de turbo. Vale. Bien. Barandilla. ¡Uh! Vale. Por aquí hemos ido con el clásico, por favor. Yo quiero que veáis el otro. El otro nivel. O sea, Mystic Runes aquí es una pasada. Es como una guía turística, ya os lo digo. Si pasas por dentro del Egg Carrier y todo, me parece. Incluso por el Lost Wall. O sea, el nivel este de la serpiente. Pasas por ahí también. ¡Yiii! Ahí estamos. Otro giro. Y... No hay otro giro. Yo creí que había tres. Recuerdas mal, Sergi. Tienes amnesia. Vas a acabar siendo Shadow. Bueno, realmente lo que tendría es Alzheimer. No amnesia. Espérate. Quiero coger estos rings. Rings. Sí. Vale. Ahí estamos. Con estos cangrejos. Creo que se llaman Cravers. Me cuadraría, la verdad. Porque Crab es, en inglés, el cangrejo. ¡Uh! ¡No! ¿Por qué me suicido? ¿Quién me manda a mí cambiar de raíl en momentos puntuales? Esto me basaba a mí en Sonic Heroes, tío. Bueno, mira. Ahora vamos a ir por aquí. Corriendo por el agua. Pero no nos da la velocidad. Así que... Caca. Vale. Tenemos un poquitín de turbo. Que vamos a utilizar para llegar hasta allí. Vamos a volver a por ese raíl, tío. De verdad. Os lo juro, ¿eh? O sea, horrible. He perdido mucha práctica en Generations. No sé por qué. Y mira que no se controla tan diferente a Forces. Bueno, al revés. Forces no se controla tan diferente como Generations. Vale. Ahora, por favor, Sigi, no te cambies de raíl. Lentito. Eso es. ¡No! Me ha vuelto a pasar porque soy imbécil. Me he equivocado de raíl. ¡Tío! Juro que ahora lo hago bien, ¿vale? Perdonadme. Dios mío. Qué mal, ¿eh? Ya está. Adiós, que me muero. Eso está me he puesto a mala gana, ¿eh? Que lo sepáis. Ahí está la meta. Si es que me quedaba nada. Es que soy tonto. Ya está. ¡Yay! ¿Qué me dais? ¿Una B? ¿Capullos? ¿Una B? Que solo me he muerto dos veces, ¿vale? Ay, me está hablando Tiles. Muy bien por esa nota S. ¡Si he sacado una B! Flipándome a ello. ¿Qué sentido tiene eso, tío? Bueno, estamos en Mystic Runes. Sí, aquí ya que se me queda el plan. Solo tenemos el acto moderno. Creo que todo lo que queda es moderno. Pero está guay. Ya lo veréis. Y estamos en una guía turística. No, es muy bonito. Mírate esto, tío. ¿Qué le pasa al cielo? ¿Qué le pasa al cielo, tío? ¿The fuck? ¿Esto es así? ¿Tiene que ser así? Ah, sí, sí. Porque es la puesta de sol, ¿vale? Mira, robots de gama. Bueno, los E-1000 creo que se maban estos. ¿E-1000 o E-100? No, E-1000. E-1000, creo. O me estoy yo comiendo la olla. Ahí. Vale. Vale. Qué musiquita tan tranquilita, por Dios. ¡Yiii! Vale. ¡Uf! Aquí, cuidado. Aquí, mucho cuidado. Porque esto es complicado. Con lo más que está puesto el puente, te vas a congambiar a Telex Carrier. Hay varios caminos por los que podemos ir, ¿vale? Vamos a tomar una ruta por aquí. Se va a las de estas, pero vamos a ir por aquí arriba. Que creo que puedes coger hasta el tornado y todo. Bueno, muchísimo, ya veréis. ¡Vámonos! Por aquí, ¿verdad? Creo que sí. Ah, mira. Está ahí el tornado. Y nuestra novia turística. Por aquí podemos ver montañas. En la casa de Tikal. Bueno, es en las walls. Luego podemos ir al escarrier. Hola, ¿qué tal? Y luego, pues... ¿Qué podemos hacer? Ah, pasar por el escarrier. Y, pues, caemos aquí. Y no sé dónde estoy. Perdonad. Vale. ¿Os ha gustado la vista turística? A mí sí. Vale. Está guay que cambien los enemigos, en verdad. Porque... Los otros no pintan nada, ¿sabes? Vale. ¡Uy! Yo no recordaba Mystic Runes con Lupins. ¡Cállate! Siempre está el típico, tío. Vale. Vamos a ir por aquí. No sé dónde lleva esto, pero bueno. ¡Wow! Vamos a ir por este. A ver dónde nos lleva. Vale. Me ponen flechas por todos lados. Mira que son majos. Parecen atracción. No es lo que he conseguido. ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Uf! Creí que no llegaba, tío. ¡Oh! Me he hecho de oro. ¿Y ahora dónde? ¿A dónde vamos? Estamos... No sé dónde estamos. ¿Para allá? ¿Para allá? Vale. No tengo ni idea de dónde estoy. ¡Ah! Vamos a entrar a la jungla. ¡Bien! Vamos a la jungla, el Lost Wall. Me acuerdo de cuando empezó... El Lost Wall se llama... Igual que el juego de Sonic Lost Wall, ¿no? Bueno, el juego se llama igual que el nivel. Me acuerdo que cuando empezó el... Cuando salió el primer tráiler de Sonic Lost Wall, todo el mundo buscaba información y le salía el nivel de Sonic Adventure porque, claro, no había nada en plan... Así. Y era muy gracioso porque había hasta vídeos de estos fake que ponen... El primer nivel de Sonic Lost Wall. Sonic Lost Wall parte 1. Y salía el nivel original de Sonic Adventure como un gameplay pero con la miniatura del Sonic Lost Wall. Yo que sé, la gente estaba muy mal de la cabeza, tío. Vale, a ver. Y ahora como... Ah, por ahí. Es que me he caído. Que sea... Lo habéis visto seguro, ¿no? Pero da igual. Quiero pensar que lo que os estaba contando era más interesante que verme caer. Vale. Y aquí pues faltaría una roca, ¿no? Aquí había una roca pero veo que no está. ¿Os imagináis que poner el camión de Sonic Adventure 2? Bien, vale. Ok. Vamos a girar aquí. Que hay mucho derrape. Bien, vale. Y subimos por la serpiente. Está guay. La he colocado así para que quede bonita. Y digo que ya estamos fuera, ¿no? Yep. Uy. Había un camino por ahí pero de igual damos toda la vuelta. Hay un rail que te saca y evitas toda la vuelta. ¡Yuu! Un columpio. Esto no me acordaba yo. Que guay. El columpio está guay. Ahí está la meta. Bien. Ah, ¿por qué? Quería girar. Se puede ir por los lados me parece también, ¿no? Sí, se puede. Se puede cotillar el sitio y esas cosas. Pero bueno. Vale. Pues vamos a ir a la meta ya. Vamos a ir al otro acto. Yo creo que este vídeo durará cerca de la media hora. Ahí estamos. Estaba la Master Emerald ahí. Y hemos aparecido detrás. No entiendo por qué. Vale. Rango A. A ver ahora si me viene Amy y me dices... Uh, has conseguido. Espérate, espérate. Si tienes cinco rings estrella roja... Bueno, sí, lo tengo. Vale, Amy. No estás mal de la cabeza. Ok. Good. Vale. Y vamos al... Bueno, que pone Skysh Antwari, pero es Windy Valley. ¡Wiii! Vamos por Faina, va. Me he saltado a la vida. ¿Es por aquí, no? Vale. ¡Ah! ¿Cómo te atreves? Me ha pillado el vuelo, eh. ¿Os habéis dado cuenta? Vale, a ver. Así es por aquí. ¡Ay, me he caído, no! ¿Vale? Esto nunca entendí. Esto es de la beta original del... Del Dreamcast. Bueno, Sonic at Venture. De este nivel. No entiendo esas rampas tan empicadas. Quedan muy feas, tío. Es que no se ve nada. Vale, a ver. Pulsar botón. Pulsar lanzador. Matar enemigo. Volver a pulsar el lanzador. Vale. ¡Hala! Me he comido la bomba de canto. ¡Wow! Hay mucho muelle. Este nivel no está tan bien trabajado como nosotros, pero... Está divertido. Ahí estamos. ¡Wiii! ¡Oh! Vale, caída, caída, caída. ¡Oh! Me estás diciendo que puedo morir. Vámonos. No. Vale, espérate. No, no quiero hacerlo. ¡Puñetas! Espérate, Sonic. Vamos allá. Pack de police. Ah, pues no me deja. ¡Wow! Vale, vale, vale. Vale. Me relajo, me relajo. Casi muero, ¿sabéis? Dado cuenta, ¿no? ¿Qué acaba de pasar? He atravesado el ice panel. Ay, cuando esté allí os aviso. Vale, estoy en otro sitio, pero estamos en la misma posición del nivel, ¿vale? Estamos aquí. No sé ahora por dónde estoy, pero sé que era el mismo punto. Vale. Pues vamos a cogernos esta cosa. ¡Wiii! ¿Dónde estoy? Vale. Puedo morir. Así que con cuidado. Me recuerda esta paleta de hierba al Mario 64, tío. No sé por qué. ¿Por dónde es? ¿Por ahí? ¿Por aquí? Ah, vale. Pensé que me querían tirar al vacío, macho. Que me cuadraría, ¿sabes? Porque a veces, pues sí. Vale. Vamos a correr. ¡Wiii! Ay, no, yo quiero ir por ahí. Espérate. Ahí, cámara, cámara, cámara. Relájate. No te volvies. Ahí estamos. ¡Uf! Me tengo que impulsar con el homing attack para llegar a los sitios, ¿eh? Muy mal, chicos. No sé quién ha hecho este mod, ¿sabes? Pero... ¡Uf! O sea, ¿podemos confirmar que soy imbécil? Porque yo sí lo puedo confirmar. Es legítimo. ¿Qué me pasa en la vida? ¿Por qué he hecho eso, tío? ¿Quién me manda a mí saltar? ¡Ay, Dios! Bueno, ya estamos. ¡Qué triste es mi vida! No me dan la S, evidentemente, tío. Lo he hecho fatal. Me he caído no sé cuántas veces. Pero vamos a ver qué dice Knuckles. Espérate, que me dice como Tails al lado rango S. ¿Encontraste cinco rings estrella roja? Pues... Según esto, sí. Vale. Vamos a seguir. Estos no han cambiado, ¿no? Bueno... No, esto no ha cambiado. Vamos a ver con el spin dice. Todo esto sigue igual. Creo que Crisis City sigue igual. Sí, pero... ¡Ajá! Pyramid Cave. Este nivel está muy bien hecho. Esto lo vi en un gameplay yo hace tiempo. Y me gustó muchísimo. ¡Vamos allá! Rout of Run. ¡Yii! Vale. ¡Oh, la música! Me acuerdo que la cover esta la sacó un... Un chico que sigue igual que hace covers. Que no me acuerdo de su nombre. Pero lo conozco. Vale, a ver. ¡Yii! Vale. No os penséis que va a ser todo en plan raíles. Relax. Relax. Casi me muero. Lo sabéis, ¿no? ¡Como de costumbre! ¡Hala! Había un camino de Reims. Yo quiero. Ya no, ¿no? Bueno. De momento. Creo que voy a dejar de usar el turbo. Porque he visto mi vida pasar en dos segundos. ¡Wiii! Vale. Estamos dentro. ¡Aj! ¿Por qué? Había dado el botón de agacharse. Vale. Ahí estamos. Espérate. Mira que guay ese raíl. ¡Ay! Me tendría que haber subido al revés en teoría, ¿sabes? Pero el juego lo ha arreglado. Ha arreglado mi manquez. Vale. ¡Ay, Dios! La iluminación está muy bien, tío. Aunque he de reconocer que el Headshot Engine 2 tiene mejor iluminación. Que se haya aprovechado en Forces Jan es otra cosa. Pero me parece muy superior. Tampoco voy a entrar aquí en detalles del motor nuevo, pero bueno. Pero no estoy seguro si este nuevo Sonic de carreras, el Racing este, va a estar hecho por... O sea, está hecho por Sumo Digital, pero no sé si utilizará el Headshot Engine 2. Ya la veremos. ¿Vale? ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Ok? Ahí estamos. ¡Wiii! ¿Vale? ¡Uh! Ahí estamos. ¡Bien! Está muy detallado este nivel, la verdad. Está muy guay. ¡Yiji! ¡Yiji! Espérate, que me parece que aquí hay un raíl no muy lejos. ¡Wop! ¡Vale! Ahí estamos. ¡Yiji! ¡Qué mal se me da a derrapar! Se ha notado mucho. Mírate esto. Estoy haciéndolo como el culo. Ahí estamos. Subimos por las escaleras. ¡Au! Me ha hecho pupa. ¡Uish! Es por ahí. Vale. Ok. Hay que subir por la piedra esta. Ahí. ¡Sonic! ¡Sonic no, por favor! Hay que decir que en Generations Sonic se iba mucho más, ¿eh? Que en Forces. Eso no me lo puede quitar nadie. No resbala tanto. Vale. ¡Yiji! Ahí estamos. ¿Quién ha puesto esta roca aquí, tío? Me ha costado todo el rollo. Por cierto, soy el único que ha notado la iluminación cambiar. ¿Hace un segundo? No, ¿verdad? Vale. Vamos. Plataformas. Hostia, tú. ¡Qué contraste pega esto, tío! ¿Cómo se nota que esto no es de aquí? Porque claro, ¿cómo lo iban a poner de otro color? Desde el juego. ¡Wiii! Ahí estamos. Es el Egg Golem, ¿os habéis dado cuenta? ¡Wiii! Dato curioso. El Egg Golem está sacado. O al menos siempre he pensado que está sacado de un jefe cancelado de Sonic Extreme, que era como lo mismo. Un faraón así, todo guay. Bueno, es perfecto. ¡Oh! Una S. Mírame, ¿eh? ¡Qué guay! ¡Wow, wow! Creo que ya estamos. Sí, creo que no hay más niveles. Vector, ¿qué me cuentas? Aquí hay muchas zonas para usar el turbo. Utiliza habilidades que te permitan optimizar el turbo. ¡He sacado un rango S! Por una vez que saco el rango S... Sonic deja de caminar en el aire. Por una vez que saco el rango S... Y ni me lo valoran. Víctor me... O sea, Víctor. Vector, perdón. Me suelta sus tonterías. Y Sonic se está mirando las zapatillas. ¡Ay, Dios! Bueno, chicos, pues hasta aquí se queda, ¿vale? Os dejo un link para si queréis desergar el moti, ¿no? Sabíais dónde encontrarlo. Y pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y nos veremos en otro muy brontito. Sergi and SegaSonic se despide. ¡Hasta pronto! Suscríbete. Y sígueme. ¡Hasta pronto!